Que me lleven entre los ojos una distancia Y será lucible en compañía Cuando a su hora se duela la nostalgia Te pegará una rosa cada día Augurándote tiempos de ventura Compañera total de la familia Lo que taña de toda la ternura Y será ser un malo fabuloso Para trocar las rosas por estrellas Dejarlas envolvadas y tirosos Que iluminan tus sueños Bogacenas Te dejará una rosa y la mañana Será para mi fin de entre comidas Tu alza parada en la ventana De tu vida volando hasta mi orilla Aquellos que no tienen tu fantasía No podrán entender Es muy complejo Y a corta la distancia cada día Recibido una rosa De secos Te dejará una rosa y día a día Será como quitarle al calendario Las hojas que no tienen tu fantasía Las hojas que no faltan todavía Las hojas que no faltan todavía Para dejar de ser los solitarios Te dejará una rosa cada día Que me entre los dos una distancia Y será tu silente compañía Cuatro horas que duela La rosa alegría La rosa alegría